Tres. Bueno, estamos aquí en vivo y en directo desde las orillas de nuestro lado Titicaca y el motivo principal por el cual hemos venido acá es para ver exactamente cómo es la contaminación de nuestro lado, ya que esto contribuye mucho en la salud, fuera la salud de muchas personas, contribuye a traer enfermedades y a que la gente también tome conciencia sobre el daño que está ocasionando esto, ya que afecta a toda la población. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Son exactamente las buenas tardes. Estamos aquí en el malecón jurídico por la cual debemos conocer la mala higiene que está utilizando día tras día. Bueno, somos estudiantes del Colegio Santa Rosa del quinto edad. Vamos a hablar de los estudiantes. Mésica, Alpaz Anamani, Esmeralda Chisipay, mi persona, Katherine Miguel José de Valmírez y Gladys Concebato. Ya. A continuación, mi persona dará a conocer los principales objetivos sobre este trabajo. Un lugar esencial sería que, para poder ver la contaminación que estamos viendo alrededor, ya que vemos botellas, cazos, lentejas. Y, por otro lado, sería que, para que la población de Puno tome conciencia con respecto a lo que está viendo con nuestro lago, ya que es una maravilla y un atractivo turístico hacia los turistas. Y también nos damos respecto a toda la población de Puno. Sería todo el año. Bueno, a continuación, yo les daré a conocer una pequeña introducción. Bueno, como sabemos, el Lago Titicaca es una de las grandes maravillas naturales del mundo. Y para que, para lograr esto, para haber logrado esto, nosotros tuvimos que competir contra otras maravillas, como se puede decir. Pero, para que esto se mantenga firme, debemos de concientizarnos y apoyar en su descontaminación. Como vemos, el Lago está descontaminado y esto no puede ser así, porque, como ya dije anteriormente, afecta a la población en general. Ahora, también sabemos que desde el Lago Titicaca se ha considerado un lugar turístico para muchos turistas que vienen del extranjero o de otros países. Ahora, también decimos que el Lago Titicaca debe, debemos de descontaminarlo para que así se mantenga y más turistas vengan a verlo. Bueno, a continuación, pasaremos a dar a unas entrevistas. Bueno, como podemos ver, los caballeros presentes no nos quisieron atender por no disponer de un tiempo. Bueno, a continuación, seguiremos con otras personas. Bueno, ¿qué opina usted acerca de descontaminación del Lago Titicaca? Terrible, es lo peor que tiene, terrible. Ya bueno, ¿usted qué alternativas de solución podría dar a que nuestro Lago Titicaca podría descontaminar? Bueno, enseñar a la gente que no debe arrojar basura a uno, que tengan más cuidado de lo que hacen, y que no escriban mucho. Claro. Ya, ¿usted cómo es que contribuiría con la descontaminación de nuestro Lago? ¿Usted cómo ayudaría? Bueno, prosiguiendo con las entrevistas, acá. Bueno, como podemos ver, acá las personas presentes tampoco quisieron darnos opinión sobre lo que es la contaminación del Lago, como ya dijimos, por insuficiencia de tiempo. Bueno, cediendo la palabra acá a mi compañera Esmeralda, también pasará a hacer la entrevista acá a la señorita presente. ¿Qué opinan ustedes sobre la contaminación del Lago? Eh, ¿sabes? ¿Qué opinan ustedes sobre la contaminación del Lago? ¿sabes? 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 La contaminación del Lago? Ya, voy a prestar con las entrevistas. ¿Pero eso le conocí yo? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, bueno! La primera pregunta, ¿qué opina usted sobre la contaminación del Lago? Eh, bueno, para mí la contaminación ambiental, viéndolo, me parece que está muy contaminada. Creo que las personas no están conscientes de lo que hacen y no se dan cuenta que da un mal respecto para la ciudad de Puno, ¿no? Y para los turistas que vienen de otros países. Y, nada más. Ya, prosiguiendo con la segunda pregunta. ¿Qué alternativas de solución daría usted para que se descontumine? Eh, bueno, las alternativas que yo daría para que la óptica que se descontumine. A ver, eh, que las personas tomen conciencia y vean que la óptica acá es un, eh, puede llegar a ser un, una moradilla de junio. Pero, como está contaminada, eh, yo creo que, ¿no? jamás llegaría a ser una moradilla. Y, yo, yo, yo quisiera que las personas, eh, tomen conciencia, ¿no? De lo que es la óptica que está descontaminada. Que está contaminada. Y que ya sería la moradilla en la vacuna. Eh, los desperdicios que, que lo matan, ¿no? A la, a la interpelación. Ya, culminando con la tercera pregunta. ¿Cómo contribuye usted con la descontaminación de la vacuna? ¿Cómo ayudaría? Eh, de forma en lo que yo ayudaría a la contaminación de la vacuna. Bueno, vamos a continuar con nuestras entrevistas, que vamos a dar la palabra a nuestra compañera Yessica Disculpe señorita Buenas tardes Bueno como vimos A la señorita presente Tampoco no discusó de tiempo suficiente Para contestarles Las preguntas que le teníamos preparado Bueno ahora Es importante porque Una naturaleza de puno Por la cual no me ha dado a conocer Muchas experiencias Y es muy importante Hay que saber utilizarla como el nuevo Dar basura, tener más lisa La ciudad y saber conservar La naturaleza Conclusión Que hemos llegado Y yo y como quisiera Bueno como que no nos dieron Muchas respuestas Y soluciones Para la descontaminación Del agua de Ticaca Bueno la conclusión que yo he llegado Es que Debemos darle un uso racional Al agua Ya que De acá de unos pocos años El agua se agotará Y nosotros debemos Tomar conciencia Y saber valorar Nuestro Lago de Ticaca Bueno Bueno ahora si Culminando con todo esto Con el reportaje Que estamos realizando Te decimos Gracias a todos Y gracias a A las personas Por habernos apoyado Y al profesor presente Porque Al profesor porque Nos dio El ánimo Para que Realizáramos Este entrevista Gracias Bueno aún no estando conformes Con las entrevistas Que hemos dado Y con las conclusiones Que hemos sacado Proseguiremos con La última entrevista Para que nos vean Conocer la opinión Que tiene De la última entrevista Sobre contaminación Por favor Gracias No nos quieren responder A las preguntas Está la gente ocupada ¿Quién me va a tomar Camarada? ¿Quiuacaba? 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 Yo todavía sin ¿Quiuacaba? Buenas tardes ¿Qué opinan ustedes Sobre la contaminación De la locura Hoy en día? Bueno yo opino De que Bueno está mal No nos perjudica Todo el mundo Como ustedes saben Podemos ver De que la situación Ahora está muy mal En estos últimos años Pues No va a tener Varios consecuencias Contra No es De la locura La Boticaca Yo creo que Lo más recomendable O sea Como ustedes saben En toda la parte Céntrica Creo que va Los desagües Van allá La Boticaca En casa Por ejemplo Yo creo que Hay dos 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 partes De fogue Una es La distribución Y la otra La Boticaca Entonces Mi opinión Sería Dar una buena Solución A la Boticaca Que es notable Que yo no Te lo recibo A la voz Expulse Esas Pocitos Verdes Las Las Lestejas Que no son O sea Buenas Son Contaminadas Entonces Que O sea Todo lo que Es la parte Céntrica En el caso De el agua Vaya a la laguna De la oxidación Así como De la parte De la ¿Qué alternativa Daría de solución A este problema? Por eso Contribuiría Con la mejor De la De la Autisticacia Bueno Haciendo Pues Parlas De sensibilización Por ejemplo Yo estoy En un Colegio Y aquí Y ya Pues No O sea Yo Hacer Una charla En mi clase No es imposible No Pues sí Porque De la Familia Viene Todo Eso Y Ya